Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir resolviendo el examen de física de la VAO de Madrid de junio de 2020. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 4 y es acerca de lentes. Se nos dice que tenemos un objeto situado en una posición S1, a la izquierda una lente convergente y que la distancia focal de la lente son 50 milímetros y que la imagen que se forma es real, invertida y de tamaño doble que el objeto. Es decir, que el objeto está colocado más allá de la distancia focal. Y después colocamos este mismo objeto más cerca de la lente, quedando en una nueva posición S2, que no es posición imagen sino la segunda posición inicial del objeto. Y en este caso la imagen será virtual derecha y de tamaño doble que la del objeto. Es decir, que aquí la lente estará actuando como lupa y el objeto estará más cerca que la distancia focal. Y se nos pide para cada caso calcular cuál es la posición inicial del objeto y cuál es la distancia entre la imagen y la lente. Es decir, cuál es la posición de la imagen. Lo más complicado de este ejercicio es darse cuenta de que S2 no es posición imagen en ningún momento, sino que es la segunda posición objeto. Entonces, sin entretenernos más, vamos allá. Si nos vamos a la pizarra, podemos anotar primero la distancia del foco 2, que en este caso se nos dice que son 50 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,05 metros. Y en el apartado A tenemos que el objeto está más allá de la distancia focal. Con lo cual, si este es el eje óptico, esto es la lente, esto es la distancia focal, el objeto estaría más allá de la distancia focal. Y para trazar su imagen, trazamos los tres rayos habituales. El rayo que viene paralelo al eje óptico y se refracta hacia el foco 2. El rayo que viene por el foco 1 y se refracta en paralelo al eje óptico. Y por último, el rayo que pasa por el centro de la lente y sigue en línea recta sin refractarse. De la unión de estos tres rayos nos sale la imagen a la derecha invertida. Y si aplicamos el teorema de Tales entre estos dos triángulos que estoy dibujando aquí, teniendo en cuenta que esto de aquí es la posición S1, que esto de aquí es la altura I1, que esto de aquí es la posición S2 y que esto de aquí es la altura I2, por el teorema de Tales se puede ver que I2 partido por I1 tiene que ser igual a S2 partido por S1. Y esto de aquí es precisamente la proporción entre la imagen y el objeto en cuanto a tamaño, que el propio enunciado nos dice que la imagen es invertida y del doble de tamaño que el objeto. Así que tenemos que la relación entre I2 e I1 es menos 2. Lo cual nos permite despejar que la posición de la imagen S2 es menos dos veces la posición del objeto S1. Entonces, si con esto nos vamos a la ecuación de la lente, que es 1 partido por la posición imagen menos 1 partido por la posición objeto es igual a 1 partido por el foco 2, lo que vamos a tener aquí es que 1 partido de menos dos veces S1 menos 1 partido de S1 es igual a 1 partido por el foco 2. Esto podemos reescribirlo como que menos un medio de 1 partido por S1 menos 1 partido por S1 es igual a 1 partido por S2. Aquí podemos sacar factor común 1 partido por S1, de forma que nos queda que menos un medio menos 1 por 1 entre S1 es igual a 1 partido por el foco 2. Y menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Así que tendríamos que menos 3 medios por 1 entre S1 es igual a 1 entre el foco 2. Y si de aquí despejamos S1 habría que pasar el menos para la derecha, el 2 multiplicando y el 3 dividiendo, de forma que nos quedaría que 1 partido por S1 es menos 2 tercios de 1 partido por el foco 2, e invirtiendo todo tendríamos que S1 es menos 3 medios de el foco 2, con lo cual el resultado sería menos 0,075 metros. Esta sería la posición inicial del objeto S1 y S2, en este caso que nos ocupa, sería la posición de la imagen menos 2 veces S1 o lo que es lo mismo 0,15 metros, que estaría a la derecha al ser positivo tal y como vimos previamente. Y este sería el primer apartado. Para resolver ahora el segundo apartado tenemos que tener en cuenta que en esta ocasión el objeto estará más cerca que la distancia focal. Así que si este es el eje óptico, esta de aquí es la lente y estas de aquí son las distancias focales, el objeto tendrá que estar colocado más cerca que la distancia focal. Y para trazar su imagen tenemos de nuevo tres rayos. El que va horizontal al eje óptico y después se refracta hacia el foco 2, el que viene del foco 1 y después se refracta en paralelo al eje óptico y el último que pasa por el centro de la lente y sigue en línea recta. Como los tres rayos no se cortan a la derecha, lo que tenemos que hacer es reconstruirlos virtualmente hacia atrás y ver dónde se corta, dando lugar a una imagen virtual y aumentada. En este caso se sigue cumpliendo que I2 partido por I1 es igual a S2 partido por S1 pero ahora este cociente vale 2 en vez de valer menos 2. De modo que lo que vamos a tener es que S2 es igual a dos veces S1 y a partir de aquí procedemos exactamente igual que antes. Entonces vamos a tener que 1 partido por S2 menos 1 partido por S1 es igual a 1 partido por el foco 2. Vamos a tener que 1 partido por 2 veces S1 menos 1 partido por S1 es igual a 1 partido por el foco 2. Vamos a tener que 1 medio por 1 entre S1 menos 1 entre S1 es igual a 1 partido por el foco 2. Vamos a sacar factor común 1 entre S1. Nos va a quedar 1 medio menos 1 por 1 entre S1 igual a 1 entre el foco 2. 1 medio menos 1 es menos 1 medio así que vamos a tener que menos 1 medio por 1 entre S1 es igual a 1 entre el foco 2. Y pasando el menos para aquí y el 2 multiplicando vamos a tener que 1 partido entre S1 es igual a menos 2 partido por el foco 2. De modo que despejando ya S1 dándole la vuelta a todo vamos a tener que S1 es menos 1 medio del foco 2. Y esto da como resultado menos 0,025 metros. De tal forma que si S1 es esto la posición del objeto pues la posición de la imagen será el doble y va a ser menos 0,05 metros. Es decir que la posición de la imagen va a coincidir justo encima del foco 1. Este sería el apartado B no el A y con esto estaría hecho el ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad y próximamente resolveremos el quinto.